Después de protagonizar las imágenes que desembocaron en un escándalo de proporciones colosales, junto a Gustavo Salcedo, a un esposo de Majo Mantilla, ella al parecer sigue en la onda de los mensajitos, las indirectas y el picante en redes. Sí, Mariana de la Vega compartió a través de sus historias una especie de textitos que muchos señalan serían para el famoso empresario. ¿Qué estamos exagerando? Mire usted misma y saque sus propias conclusiones. ¿Existe algo más triste que traicionarse a uno mismo? Eso de tener dignidad también va para los hombres, por si acaso. Dios nunca te va a quitar algo bueno para hacerte daño. Él siempre quitará lo que te hace daño para darte algo mejor. Habla de si existe algo más triste que traicionarse a uno mismo, que lo de tener dignidad también es para los hombres y corona la situación, mandando un puñal que afirma que Dios nunca te quitará algo bueno para hacerte daño, sino todo lo contrario, te quitará lo que te hace daño por algo mejor. ¿Se referirá a un esposo de Majo y todo el cargamontón que vivió tras meterse en esta bochorrosa, incómoda y tan polémica historia? Ya lo dijimos en una oportunidad, aquí la culpa es de ambos lados, no solo de uno, querida. Apechuga y acepta que aquí hubo una tremenda patinada por tu parte y deja esa actitud de inmadura de andar enviando mensajes subliminales por redes sociales.